¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, López Obrador habló de los exgobernadores de Veracruz. Dice que eran vulgares ladrones. Estamos hablando de personajes como Fidel Herrera, Javier Duarte, que por cierto, ese hombre está en prisión y le han adjudicado muchos delitos. Se robó lo que pudo Javier Duarte. Pero también han tenido otros personajes siniestros como Miguel Ángel Yunes y lo que plantea el presidente es que hoy en día hay un gobernador honesto, Huitláhuac García. Le comenta a la reportera López Obrador, no me hagas hablar sobre los otros gobernadores porque se robaban absolutamente todo, eran ratas y bueno, pues también bastante autoritarios. En Veracruz lo mismo, es buenísimo, es una gente honesta en Veracruz, con todo respeto para ser claro. Me vas a llevar a decir una cosa muy fuerte. Pero en Veracruz se habían padecido de muchos gobernadores, mediocres y ladrones. ¿Para qué me obligas a decir eso? Ladrones, mucho pueblo el de Veracruz para tan pocos gobernantes. Ahora no, podrán decir lo que quieran de Cuitláhuac, pero no es rata, perdón, no es corrupto.